Escuche esto Como Dios no comete errores Y Dios no falla Yo digo, yo digo Esto que te voy a decir es una locura Sin los gigantes que aparecen En contra de tu vida El mundo fue un desastre Que es lo que este hombre está diciendo Atención, mucha atención Gracias a Dios por los gigantes Gracias a Dios por los levantamientos Gracias a Dios por los críticos De hecho Ya ahora este nivel de conciencia no me permite No me permite asimilar Una vida sin críticos No me permite asimilar una vida Sin demonios Escuche este misterio Por eso es que en la era mesiánica Es donde el mal va a ser erradicado completamente Antes de eso sería una locura Es decir, a mi me dice mañana Como un pastor que salió en Nigeria Pastor en Nigeria dice que si le dio una unción Va a matar al diablo, yo me voy aquí Pero vean acá ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que usted necesita El demonio para eso Yo le doy una pregunta Antes de que apareciera Goliat Arrestar al pueblo Y David lo enfrente ¿Quién conocía a David? O sea, David era un tipo David era uno más en la vida David viene a aparecer Cuando se enfrenta con el gigante Lo tumba Pero el gigante tuvo que venir a amenazar Ser algo malo para el pueblo Ser una representación de un demonio A mi me parece ver todo lo evangélico diciendo Reprendo a Goliat Ese engendro de Goliat Mira, nadie lo puede vencer Es muy grande, es muy fuerte Así que gracias a ese demonio Gracias a esa amenaza Gracias a ese gigante Que viene y reta al pueblo David lo enfrenta Cuando lo vence Comienzan a cantarse Saúl mató a sus miles Y David a sus desmiles Así que Si un día David Va a escribir un libro personal Para ponerlo en Amazon David va a decir Pido agradecimiento para mis padres Agradecimiento a Goliat Porque con este enfrentamiento Que tuve con él Salí a la luz Lo creo que usted me está agarrando Con este enfrentamiento Que tuve con él La gente supo quién yo era O sea, no era lo mismo Ver a David antes de Goliat Que después de Goliat Ahora la gente dice Cuidado que si ese tipo mató Ese gigante Ese tipo es sumamente peligroso A partir de ahora Hay respeto para él A partir de ahora Hay honor para él Que es lo mismo que Jacob Es decir Por eso que ya yo no concibo Este nivel de conciencia No me permite concibir Una vida sin proceso Gracias a Dios Por los gigantes Por los levantamientos Por los demonios Por las calumnias Por todo Porque si Yo te voy a hacer una pregunta Jacob Jacob vive ahí en la casa Tiene un espíritu Como medio raro Como de medio turbio El tipo El tipo le gusta Hacer negocios raros Pero que le pasó a Jacob Lo botaron de la casa Por una amenaza de muerte Ahora Búsqueme a alguien Que lo amenace de muerte Y diga que es bueno Que es lo primero Que hace alguien Cuando lo amenaza de muerte Hace una red de oración Oren que el diablo Me quiere matar Pónganse comunión Y comienza todo el mundo A echar arroz Aceite En la casa A ungirlo Con aceite Señor Cúbrelo Reprendo al diablo Ah ¿Por qué lo está cubriendo? Porque hay algo malo ¿Y qué es lo malo? Lo quieren matar El demonio de muerte Un asesino Y en ese mover de miedo De terror Sale de la casa Cuando sale de la casa Tiene una visión De una escalera Ángeles suben y bajan Y arriba de la escalera Escucha a Dios Que le dice Yo soy el Dios de tu abuelo Y el Dios de tu papá Y ahora soy tu Dios Y ahora estoy haciendo un pacto contigo Esa tierra es tuya Nunca te voy a dejar Tus amigos serán mis amigos Tus enemigos serán mis enemigos Así que algún día Jacob tendrá que decir Gracias a este ataque de muerte No creo que usted me está oyendo Gracias a esta amenaza Gracias a esta oposición en mi contra Porque esta oposición me hizo tener una revelación de este tipo Dios me habló Dios pactó conmigo Y ahora tengo fundamento Tengo fuerza ¿Por qué? Porque la amenaza Hizo que yo corriera Y el correr Y vino la visión Y en la visión vino el pacto Y en el pacto vino la realidad Y creo que usted no me está agarrando O usted va a llegar a un nivel de conciencia Que cuando venga un ataque Se va a tirar de rodillas Y le va a decir Yo te estaba esperando Alaba a Dios si puedo en esta hora ¿Cuándo era que tú ibas a llegar?